Seguimos presentando las diferentes alternativas de lo que será la 16ª edición del Torneo Internacional de Taekwondo ITF. Bueno, es un evento muy importante durante comienzos de año y hasta que llega a la fecha de este evento, estamos programando, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera, porque es uno de los eventos más importantes que tiene nuestra asociación, por lo que representa el lugar donde se hace, porque una de las filiales está en el Club de Regatas y bueno, queremos darle el mejor marco, la mejor atención a cada uno de los competidores que vienen en este evento. En lo personal y en lo profesional, usted Laura, es la cara visible de la asociación aquí en el Regatas. Sí, en realidad por momento, porque la cara visible es toda la asociación, es un trabajo en equipo, en conjunto que se realiza, si bien estoy a cargo de la filial del Club de Regatas, pero bueno, el trabajo se hace con toda la asociación, no sería posible. Mis alumnos, alumnos de los otros instructores y demás, todos colaboramos para que el evento sea de la mejor manera y sí, a nivel personal es un desafío importante para mí, ya que representa el Club de Regatas, como ya lo he mencionado, y bueno, el lugar donde enseño, así que es muy importante que todo se desarrolle de la mejor manera. Imagino las expectativas de sus alumnos, sobre todo los más chiquitos, estos días previos al torneo. Sí, desde ya comenzamos a trabajar hace un tiempo con expectativa con este torneo, y bueno, los chiquitos son los que más entusiasmados están, porque bueno, el tema de competencia se lo hace en forma de juegos para que ellos lo disfruten y no lo sufran, que no tengan ningún tipo de presión, sino que entrenen basado en lo que van a realizar el día del torneo y al mismo tiempo lo puedan disfrutar, así que hay mucha expectativa de parte de los chicos, de los alumnos grandes también, muchos papás preguntando, y gente también que tal vez no está todavía entrenando, dejó por algún motivo, por las redes sociales nos pregunta cómo es el evento, cuándo comienza, van a venir a mirar, porque es un evento que se viene desarrollando hace mucho tiempo y hay mucho interés de parte de todas las personas. ¡Gracias!